Hola amigos, bienvenidos. El republicano Donald Trump exige la renuncia de Joe Biden, una de las mayores derrotas en la historia de los Estados Unidos. El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha emitido un nuevo comunicado de alto impacto. Tras la toma de los talibanes, movimiento proscrito en Rusia en Afganistán, el ex inquilino de la Casa Blanca le pidió la renuncia a su sucesor Joe Biden. Es hora de que Joe Biden desacreditado renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso del brote, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis de nuestra economía, escribió el ex presidente republicano en un comunicado. Trump calificó el desarrollo de los eventos en Afganistán como una de las peores derrotas de Estados Unidos en décadas. En sintonía, algunos medios estadounidenses, citando al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, denunciaron que algunos partidarios de Trump están haciendo cada vez más llamados públicos a la violencia en Internet. El exmandatario ironizó sobre un potencial paso al costado de Biden, debería ser fácil dado que no fue elegido legítimamente. Si bien Trump supervisó las negociaciones con los talibanes para retirar al ejército estadounidense de Afganistán, responsabiliza a su sucesor de la debacle del ejército afgano. Lo que hizo Joe Biden con Afganistán es legendario. Será una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos, sentenció. Por su parte, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, Joe Biden aseguró, cuando asumí el cargo, heredé un acuerdo cerrado por mi predecesor, que invitaba a los talibanes a discutir en la víspera del 11 de septiembre de 2019 y que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde 2001. Cuando me convertí en presidente, enfrenté una elección. Cumplir con el acuerdo, con una breve extensión para sacar a nuestras fuerzas y las de nuestros aliados de manera segura o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en un conflicto civil de otro país. Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas, no pasaría y no pasaré. Esta guerra a un quinto, concluyó. Reino Unido critica a Estados Unidos por la actual situación en Afganistán. El primer ministro británico, Boris Johnson, apunta el dedo acusador a Estados Unidos y la OTAN por la espiral de violencia en Afganistán. Tras una reunión de emergencia del gobierno británico sobre los recientes acontecimientos en Afganistán, Johnson dijo a los periodistas, el status quo en el país centroasiático es bastante grave. A su juicio, los avatares en Afganistán son el resultado inevitable de la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, del territorio afgano. Sin embargo, afirmó que, a consecuencia de la presencia militar de las fuerzas de la OTAN durante los últimos 20 años, la amenaza que representan los extremistas en las calles de Londres son en todo el país y en el bloque occidental ha disminuido significativamente. Creo que fue la decisión correcta, afirmó Johnson, en defensa de la intervención militar británica en esa guerra. Valió la pena y lo que tenemos que hacer ahora es no darle la espalda a Afganistán, sentenció. Al rechazar la solución militar en Afganistán, el premier británico señaló que hay que ser realistas sobre la capacidad del Reino Unido y cualquier otra potencia para implementar una solución militar en dicho país. Lo que podemos hacer es trabajar con nuestros socios en la región y en todo el mundo para compartir intereses en evitar que Afganistán vuelva a convertirse en el feudo de las actividades de los grupos extremistas, aseveró. Según Johnson, la mayor parte del personal de la embajada británica en Afganistán abandonará Kabul en los próximos días y Londres intensificará sus esfuerzos para reubicar a los afganos que han ayudado a las tropas del Reino Unido durante los últimos 20 años. Críticas del secretario de defensa británico a Estados Unidos. En recientes declaraciones a Sky News, el secretario de defensa británico Ben Wallach apuntó contra la decisión de los norteamericanos de abandonar Afganistán, calificándola de un error que ha dado impulso a los talibanes. En este sentido advirtió que la comunidad internacional probablemente pagará las consecuencias y que le preocupa que Al-Qaeda recupere sus bastiones en el país centroasiático. Wallace dijo que el acuerdo de retirada negociado con Doha, Qatar, por la administración de Trump fue un acuerdo podrido al que Reino Unido trató de retirarse y agregó que su país no tuvo más remedio que optar por el repliegue porque la comunidad internacional tenía que actuar conjuntamente. Cuando Estados Unidos tomó esa decisión, la forma en que todos estábamos configurados significaba que teníamos que irnos a Postilló, que busca a Estados Unidos en el territorio afgano. En el 2001, bajo el pretexto de luchar contra el extremismo, la OTAN encabezada por Estados Unidos, puso en marcha la invasión de Afganistán. Tanto la Alianza Atlántica como Estados Unidos han reconocido el fracaso de su misión militar en el país. Después de dos décadas de conflicto, perecieron decenas de miles de civiles, destrucción y mayores niveles de violencia y narcotráfico. Son los legados de la invasión de Washington y sus aliados para los afganos. Por otro lado, Lukoya anuncia el descubrimiento de un yacimiento en el área exploratoria de Sayulita en el bloque 10 de la plataforma del Golfo de México tras la perforación de un pozo exploratorio. Según las estimaciones preliminares, los recursos geológicos iniciales pueden ser de hasta 200 millones de barriles, equivalentes de petróleo, dice el comunicado publicado en la página web de la compañía. El pozo Sayulita 1x es el segundo perforado con éxito por Lukoil en cooperación con la petrolera italiana Eni. En el marco de sus obligaciones en el bloque 10, el pozo se ubica a unos 70 kilómetros de la costa y a sólo 15 kilómetros del yacimiento de Sasken, descubierto en el bloque 10 en 2020, cuya evaluación se realizará en lo que resta del año. Fue perforado por la plataforma Valaris 8505-Semisub en una profundidad de agua de 325 metros y su profundidad total es de 1.758 metros. Durante la perforación del pozo, según la nota, fue encontrada una capa de 55 metros con petróleo de buena calidad. A Lukoil le pertenece el 20% en el bloque 10, a Eni el 65% y a Capricorn, la filial de la empresa británica de exploración y desarrollo de petróleo y gas, Caire Energy PLC, el 15%. Según la web de la compañía, a principios de julio, Lukoil firmó un acuerdo para adquirir el 50% de la participación en calidad de operador.